bebé sabes quién es ladybug claro que lo sé hombre mejores juguetes ladybug canoa no yo te digo que qué es una ladybug pues yo la marinet y sus amigos no mira aquí tengo una ladybug mirad amiguitos una mariquita uy cómo corre mirar dónde va va por mi mano mirar cómo corre por mi mano hace cosquillitas hola como me gusta a mí esto hola 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 no se asusta pues a lo mejor sí de ver un gigante como tú ay 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 ahora se ha quedado quieta mira no se mueve a ver ladybug despierta ladybug a ver tócalo a ver si se despierta a ver a ver ladybug hola hola uy se asusta aro a ver ladybug hola súbete a mi manita no parece que no quiere bebé a ver vamos a ver si quiere subir a tu manita no quiere dar la vuelta bueno vamos a intentarlo mira mira ya se ha subido mi manita ay qué coquillita ay qué coquillita que me hace coquillita dónde está se va por aquí mira se ha puesto en tu disfraz de cocodrilo ay qué chuli y ahora ya no está a ver si me aporte una visita vamos a ver si se sube por tu nariz y te espera a ver a ver ladybug sube mi nariz y te sube a ver si quieres no no vamos con cuidadito es que no se haga daño a ver si quiere ay casi se ha subido me ha dado con las patitas a ver a ver a ver mira mira se ha subido por mi mi nariz y ahora ay 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 que va por mi cejita a mi orejita no a mi orejita no 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 que coquillita 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 y ahora dónde está en tu orejita ay 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 qué cosquillitas que me está haciendo es muy simpática ay 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 qué cosquillitas y que iba bajar ahí que no 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 se va no se ha quedado ahí se está limpiando y ahora se está poniendo limpita limpita y guapa y creo que se va a quedar dormidita y no no que no puede vivir en mi oreja mira bueno pero bebé tú querías que se subiera no a ver vamos a ver si 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 camina ay 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 otra vez está caminando mira qué bonita que que yo la veo como la vas a ver bebé si está en tu orejita no que la siento muy bien te la cojo hay que coquillita que cosquillitas la cojo no sí sí si coger la mejor es juguetes que no se vaya hacer daño por mi orejita no parece que está minadete a coquillita gsdg dgp pues ahora se ha quedado paredita otra vez vamos a ver lady verbessba va caminando ladybug ladybug sube para arriba ladybug ladybug a mi dedito vas mira bebé me la pone toda vez en mi en mi en mi naricita claro que sí bebé a ver si quiere pero yo pensaba que eran rojas bueno hay de muchos colores hay amarillas rojas esta es como naranja o marrón pero es muy bonita verdad y es súper bonita vamos a contar sus sus puntitos mira uno dos tres cuatro cinco seis y siete hola mira son iguales veis una chiquitín uno chiquitín esté aquí igual y luego tiene el otro aquí madre mía qué bonito tienen los mismos tienen seis porque éste lo contado pero no es un puntito mira su cabecita aquí a ver si la podéis ver ay yo ya me quiero ver la espera ahora te enseña a ti bebé madre mía que chuli es esa cabecita mira 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 que ahí tienen unos ojitos pero si eran sus ojitos pero tiene dos manchas blancas no creo que eran sus ojitos pueden vender ver por otro lado no sé no sé mucho yo de mariquita es verdad a ver bebé míralo ay qué chuli vamos a ver si se quiere subir por tu naricita otra vez a ver por la naricita está dormida no sé qué despertar hay que se sienta mira 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 ya va ya va a despertar a despertarte ya que ya no es hora de dormir verás que bien canta se ve y yo sé que tú tienes un animalito bueno un insecto que es un juguetito que es igual que esto así yo también tengo una mariquita mira 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 hoy que se cae y va por ahí con mariquita corre 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 hay mi piecito que más es cosquillita mira con cuidado la mariquita de color azul ay qué cosquillita que me haces tú que es más grande no tiene más grande y ésta tiene también manchitas sí bueno bebé esta es la tuya a ver si se queda por aquí hay que cosquillita hay que cosquillita y mira nuestra amiga mariquita se ha dormido qué tal si la soltamos no no me la quiero quedar pero es que bebé si te la quedas la mariquita que no puede sobrevivir necesita ir al campo donde hay zonas verdes en un parque hoy pero nosotros tenemos plantas pero no es lo mismo bebé vamos a dejarla ya en la calle que pueda jugar con otras mariquitas amigas suyas y pasárselo muy bien vale vale le voy a dar un besito muy bien bebé y tú te quedas con esta que está así que puede estar en casa gracias venga y le adiós a la a la mariquita adiós te echaré de menos nos hemos hecho muy amigos yo también te echaré de menos a la bebé que te ha dicho hoy me voy a echar de menos bien 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 así la bebé se ha quedado contenta bueno amiguitos pues es hora de decirle adiós a nuestra nueva amiguita la mariquita porque se tiene que ir a su sitio a donde viven ellas porque así la pobrecita no sufriría porque aquí claro imagínate tú aquí vivir en una cosa tan gigantesca en una habitación de bebé gigantesca es tan chiquitita que la podríamos pisar y eso no estaría bien así que la vamos a soltar le decimos adiós y venga adiós amiga mariquita que seas feliz y a vosotros deciros que nos vemos en el siguiente vídeo y que seáis muy felices y muchos besitos muy 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 adiós hola amiguitos mirada estamos aquí en la playa grabando a unos escarabajos que nos hemos encontrado mirad qué chulos que son hola mira mira todo es de color negro y son súper bonitos y es que los hemos encontrado aquí porque resulta que están habitando aquí en la playa y son súper guays porque hacen así un agujerito dentro de la arena y se meten dentro mirad 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 ahora están intentando salir del cubito yo los tengo aquí para que vosotros los veáis mira bebé qué te parecen hola qué grandes son súper chulos son súper guays me encantan no los podemos quedar como mascotas pues la verdad es que no bebé por por qué no pues porque estos animalitos los tenemos que dejar libres y por qué porque si nos lo lleváramos a casa pues a lo mejor no sobrevivirían así que vamos a dejarlos en libertad de momento los estamos enseñando aquí a nuestros amiguitos y mirar también tienen alas con lo que pueden volar a ver si puede salir volando uno a ver chiquitín sal volando a ver a ver vuela mira 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 ya ya va a ver vamos a dejar ahí a ver espera vamos a echarte un cable te voy a ayudar así y ahora mira ya se ha ido volando wow que chulo y vamos a sacar a este chiquitín tambien es que no quiero hacerle daño a ver que lo cojo así mirar aquí está y también se va volando y ahora amiguitos os vamos a enseñar dónde estaban escondidos si pues venga vamos allá agujero si es verdad mira mira se está metiendo en el agujero y es que lo hemos visto caminar por aquí y hemos parado a verlo a ver si sale del agujero vamos a ver mirad amiguitos, aquí hay uno que tiene una bolita le voy a tocar un momento la bola para que la busque a ver si la busca está haciendo su agujerito ahora para meterse dentro y guardar su bolita a ver, a ver, por ahí vienen más y esperar a ver, a ver esto no se ve todos los días cuando uno está abajo y lleva su pelota así rodando, pero esto ahora ya la ha guardado, vamos a buscar a otros a ver, a ver si encontramos otros mirad amiguitos, ahí va uno rodando su bola, ahora marcha atrás, mira, mira, mira como lo hace a la mejores juguetes, que chulo a que sí, y el otro le va siguiendo porque también quiere la bola, intenta quitársela, venga, venga, corre corre, tú puedes y ahora la agujerita para guardar su bolita y anda, están dejando un caminito ahí, con sus patitas mirad que chuli, rueda, rueda rueda, uy, uy, uy están hablando, que se estarán diciendo esta bola es mía y no te la voy a dar ¿por qué no? pues yo voy a quitártela mira, ay que no, que es mía te digo que la quiero yo que no, oh, se la ha quitado y ahora se la está llevando devuélveme mi bola no es justo, devuélveme la a ver, pues no me voy a parar hasta que me la devuelvas espera, que me he perdido ah, mira, por aquí ha buscado un camino más fácil mira lo que ha hecho ¿habéis visto lo que ha hecho, amiguitos? ahora voy a dar otra para cazar más pronto y es que camina marcha atrás llevando su bolita que no es ella porque era el otro pero a ver lo que hacen mirad, mirad mira que chulos, eh wow, esto no lo vemos todos los días que suerte estamos teniendo hola, que chuli mirad, ahí está la huella de mi zapato de mi bamba y ellas han pasado por encima venga, venga que te cojo oye, devuelveme mi bola no voy a parar hasta que me la devuelvas que no te la devuelva hombre, que me la quito yo pues ya verás cuando te la quites ay, 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 ay esto es marcha atrás voy a hacer el agujerito y voy a meter mi bola si, eso lo llevas, claro porque yo la cojo mientras tú te quites ya no te has dado cuenta y me lleva la bola uy, que me va a pillar tengo que salir de aquí corre, corre, corre y el otro mientras tanto está haciendo el agujerito y no se ha dado cuenta de que el otro le ha quitado la bola y ya se ha ido corriendo miradlo ay, ay, ay pobrecito ay, menos mal no me sigue puedo seguir yo caminando por aquí y ahí voy y ahí voy con la bola y ay, el pobre el otro está trabajando mucho sacando la arena mirad vení este ahora empieza a hacer este el agujerito a ver si puede aquí lo que pasa es que la arena todavía no está muy mojada y el otro va haciendo ay, el otro está buscando su bolita ahora miradle la está buscando y no la encuentra ha hecho su agujerito como una especie de cueva y no encuentra la bola pobre mientras tanto el otro ya ha encontrado un sitio donde hacer el agujerito y ahora la está haciendo hola mejores juguetes que guay es esto pues la verdad que sí bebé yo voy a verlo de cerca ay mira chiquitín chiquitín ay yo también puedo hacer un agujerito mira, mira, mira la verdad es que sí bebé tú también puedes hacer un agujerito y mira pero yo no me voy a meter dentro de ahí para vivir no, claro tú vives en una casa ay, qué guay sí, la verdad es que sí es muy chulo pues sí, amiguitos ¿qué os parecen estos escarabajos? son súper chulos ¿a que sí? a mí me han gustado mucho y hay un montón ahora estamos observando a este que mira hace el agujero y luego la arena que ha sacado la va empujando con su cabecita para afuera mira ahora coge su bolita y la guarda ahí y aquí acaba de aterrizar otro que ha llegado volando me parece que este es que ha visto que el otro tenía una bolita y va a cogerla ¿veis? ahí va ¡hey! esto no es justo os estáis quitando la bola los unos a los otros no puede ser buscaros vuestra propia bolita ¿a que sí amiguitos? ¡ay, ay, ay! mirad ahí están pero el otro no se mueve no se mueve y dice aquí no me voy a mover hombre me voy a mover para que me la quites quita vete a buscar otra bolita pues bueno pues no quiero pues yo te saco de mi nido bueno amiguitos pues ya habéis visto estos son los escarabajos que hemos descubierto aquí en la playa ¿os han gustado? espero que sí así que si os ha gustado darle a me gusta compartir con quien vosotros queráis y suscribiros a mi canal de esa manera no os perderéis ninguno de los vídeos que hago un besito muy grande nos vemos en el siguiente vídeo chao besitos hola luna toma ay que bonita eres que guapa 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 quiere más hola bonito hola solaro hola tú también quieres ¿verdad? ven que te voy a dar un trocito toma 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 solaro aquí aquí arriba toma toma come 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 así así mira que bien se lo come que bonito es muy guapo 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 ay pobrecita luna está esperando un trocito a ver luna mira te voy a dar otro trocito toma toma muy bien guapa 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 espera ¿qué es otro trocito? otro trocito toma 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 otro trocito muy guapa muy guapa 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 y tu solaro quiere uy 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 me la quitaron me la quitaron ay 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 qué bonito qué bonito qué buenos amigos que sois sé que nos peleáis y sois amiguitos a que sí luna toma toma la luna come mucho me encanta toma toma soldado toma toma soldado es que está está comiendo ¿verdad? espera pues este para la luna mira luna ay muy bien luna y ahora este para soldado uy 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 se ha caído espera 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 soldado 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 ay siempre me lo quita soldado eso no puede ser a ver vamos a verte mira que bien come qué mono es muy guapo 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 mira la luna está esperando mira la luna la luna está esperando a que sí luna ¿quieres más? toma más muy bien qué guapa 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 y la luna espera que nos hacen una foto vamos toma luna toma sois muy guapos eh mira mira me va a dar la manita ay qué bonito eres no os peleáis además sois del mismo color uy este este tiene que ser para soldado lo siento luna pero es que él ha comido menos toma así ñam 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 ay qué bonito somos amigos ¿a que sí? ay sí luna eres muy guapa y tú soldado ay 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 luna eres muy guapa ¿quieres ser mi amiga? ¿sí? y tú soldado ay qué bonito mira ahora voy a poner otra comidita eh que es la comidita de vosotros así mira mira ya 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 así a comer ay caro ahora te has comido el otro y ya no quedes ese mira luna toma come come luna mira la luna qué guapa voy contigo vamos luna vamos a pasear mira amiguitos qué bien que come luna eh sí come muy bien luna ah que es guapa es una perrita muy buena luna mira mira luna luna ahí está comiendo mira mira cómo come muy bien luna y le hemos puesto más ahí y ahora se lo come muy bien ay eso lo devora eh yo quiero darle de comer a la luna ahora bebé ahora espera que es que ahora está comiendo ahí mira lo mastica con sus dientecitos a ver luna luna bonita luna y soldado dónde se ha ido vamos a buscar soldado soldado mano amiga mira mira la mano amiga le da de comer a la luna muy bien mano amiga muy bien dale otro poquito ahí muy bien hola que bonita y es que los perritos son nuestros mejores amigos a que si amiguitos mirad vamos a ver a la cocina bebé vamos a ver lo que cocina la abuelita adiós luna eres muy guapa adiós mira bebé esta es la tita Josefa dile hola hola tita Josefa hola mira nos va a explicar lo que hace para nosotros de comida pues pideuá ay que buena la pideuá con creta ay que buena y boquerones de bocados ay pescadito con lo que a mi me gusta mira mira que rico vamos a hacer uy va a cantar cumpleaños feliz bien bien que rico que rico pues ahora me voy a ir a preparar la mesa y así podremos comer adiós amiguitos un besito adiós hola pepa ya ha venido lili no aún no ha venido es que tengo muchas ganas de conocerla ahora vendrá pepa y esto que son estos son conejos te gustan que monos son no si mira tengo tres y eso pues mira lili va a venir a adoptar uno yo me voy a quedar otro y si tu quieres te puedes llevar uno a tu casa vale vale me encantaría se lo preguntara a mi mamá pero cual me quedo pues no se porque primero le he dicho a lili que podría elegir ella que se podría quedar el que más le guste de los tres y cuando viene lili yo ya quiero que llegue pues ahora mismo tiene que estar al caer a ver lili lili hola hola lili que pasa mira los conejitos que tengo que mono puedes tocarlo si quieres eh lili mira que son bonitos me gusta más este cual te gusta más este ese de ahí ay es que es súper mono es verdad es muy mono lo sacamos a verlo lili si a ver vamos a sacarlo tu quieres que lo saquemos pepa si 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 mira lo que cosita hay que ir con cuidado eh hay que ir con mucho cuidadito mira que mono vamos a ponerlo aquí lili mira mira vamos a ponerlo aquí a ver hola chiquitín mira mira lili chuchi que te parece super bonito lo vas a cuidar muy bien si y que nombre le vas a dar porque claro cuando tenemos una mascota hay que darle un nombre chuchi chuchi ven ven chuchi no te vayas ven chiquitín ven 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 mira chuchi que mono mirad amiguitos chuchi tiene dos orejas veis los conejos tienen dos orejitas aquí y tienen una nariz que son super adorable mira ahora que lo oí ay a mi también me encanta mire como se lava la cara si el blanquito también eh se nos ha escapado chuchi ahora que hacemos venga chuchi para adentro ven 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 chuchi mira lili lili mira bueno le vas a llamar chuchi sabes que le tienes que dar de comer no si sabes lo que come si el que zanahorias manzanas y comida para para conejos muy bien yo también lo sabía seguro pepa no en realidad ay 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 que me está chupando la nariz ven ven chuchi ven 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 en realidad no lo sabía pero bueno ahora ya lo sé que me lo ha dicho lili li 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 hola me encanta conocerte hola hola pepa es que lili esta hora que le encanta al conejo yo me quiero llevar el blanquito mira pepa vamos a sacar también al blanquito a ver si quiere uy 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 mírale el blanquito es más movidizo a ver pero a chuchi está ahí vaya y vamos a coger también a este que va a ser el mío y sabéis que nombre le voy a poner no mejores juguetes aquí tenemos a chuchi a mejores juguetes y a pepa como se llama el tuyo y a blanquito a blanquito ven ven blanquito ven ven mirad que os parece si le ponemos un bol con comida vale si le pones aquí comida a chuchi a mejores juguetes y a blanquito mira toma lili aquí tengo la comida mira si muy bien lili uy mira chuchita que tiene hambre parece ser mejor juguete mejor juguete va pero no come blanquito si mirad mira como come que me quiere comer el dedo no blanquito corre corre chuchi ves a comer chuchi ven chuchi ves a comer ves a comer mira mejores juguetes te huele la mano hola blanquito hola blanquito blanquito ha tirado toda la comida ese es mi blanquito míralo mira como come blanquito mira lili tengo aquí una zanahoria quieres probar a ver si le gusta vale hola yo también quiero probar bueno pepa ahora pruebas tú blanquito no quiere chuchi chuchi mira chuchi chuchi toma zanahoria a ver si te gusta va a ser que no eh que prefieren ay mira 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 no que se están comiendo que se están comiendo esto de aquí prueba tú el pienso ay tómela como eh no pues yo quiero yo quiero darle manzana bueno pepa manzana mira lili toma dale esta manzana pepa toma lili no que va esta esa pues dale 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 a ver si quieres blanquita blanquita ven chiquitín oh mira pues están comiendo allí la comida eh chuchi que guay como come mira pepa que te parece chuchi me encanta chuchi chuchi no te escape chuchi 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 mira chuchi huele la manzana eh lili ay suerte no se la come no a ver mira que chula la comida a la lili como comen se están comiendo se ve que esta comida pues no no les hace mucho bueno se están comiendo su comida mira como muerden la comida al arroz así pero ahora dime una cosa que cosas tenemos que hacer cuando tenemos una mascota oh muy fácil pepa mira lo primero que le hemos dado nombre ¿verdad lili? si y que más tenemos que hacer cuidarlos bien y darles de comer darles de comer ya hemos hecho dos cosas muy importantes le hemos dado comida y les hemos puesto nombre el tuyo lili ¿qué nombre le has puesto? recordemos chuchi chuchi yo he puesto mejores juguetes y pepa le he puesto blanquito ah que si blanquito pero sabéis otra cosa super importante chicas pero sabéis otra cosa super importante chicas ¿qué? pues que tenéis que cuidarlos super bien un animal es una responsabilidad y no se les puede abandonar así que vosotros cuando vais de vacaciones os tenéis que llevar vuestros animalitos con vosotros si no os lo podéis llevar hola mira mira como se ve si no os lo podéis llevar existen hoteles para mascotas donde los cuidan o podéis dejárselo a los abuelos algún amigo a alguien de confianza que os lo cuide pero nunca se deben abandonar a los animalitos ¿verdad que no Lili? no porque son parte de la familia ¿veis? es una gran responsabilidad así que cuando queréis tener una mascota pensarlo bien y tenéis que estar decididos a haceros cargo de vuestra mascota a cuidarla a mimarla porque será vuestro amigo fiel ¿verdad que si blanquita? si si ¿verdad que si Lili? uy ¿verdad que si chuchi? chuchi ¿verdad que si mejores juguetes? claro voy a hacer muchos vídeos mejores juguetes bueno amiguitos ¿qué os ha parecido? super chulo eso digo yo super chulo vale Lili entonces me dices que vas a cuidar muy bien de chuchi chuchi ah de chuchi la vas a cuidar muy bien y la vas a llevar contigo si y si algún día no te lo puedes llevar contigo a vacaciones se lo dejarás a alguien para que lo cuide bien si y luego lo pasarás a recoger ¿verdad? si y le vas a dar de comer le vas a mimar blanquita pasa para allí chiquitina pues entonces chuchi se va contigo venga chuchi 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 es que Lili ha escogido un nombre muy difícil para mí ven chuchi chuchi uy no quiero chuchi con mucho cuidadito con mucho cuidadito chuchi mirad chuchi mirad 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 aquí es mona Lili uy se ha asustado toma chuchi se va contigo bueno Peppa te toca adiós Lili adiós bueno Peppa ¿qué me dices tú? ¿ya qué te digo? pues que me vas a decir que si lo vas a cuidar bien claro que sí ¿le vas a dar de comer? hombre claro le voy a dar todo aquello que a mí no me guste no Peppa no le tienes que dar su comida es súper importante que coma la comida que es especial para los conejos no pueden comer cualquier cosa si no se pondrían malitos y les dolería mucho la barriga ah como yo cuando como muchas chuches claro Peppa claro entonces solo comida para conejos muy bien y le vas a cuidar muy bien sí lo voy a mimar mucho tanto 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 que lo voy a hacer así ay 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 no Peppa y ay ay no mimarlo con cariño vale vale pues entonces me lo llevo y cuando te vayas de vacaciones pues me lo llevo conmigo muy bien Peppa así me gusta vamos banquita es que no se quiere venir conmigo sí es que blanquita es un poco tímida pero seguro que se quiere ir contigo y dónde está mejores juguetes está jugando por ahí mejores juguetes ven ven mira ven ven que blanquita te va a decir adiós que se va con Peppa adiós mejores juguetes pásatelo bien adiós blanquita pásatelo tú también venga blanquita vamos venga Peppa toma mira blanquita aquí viene blanquita toma Peppa vale me la llevo adiós Peppa adiós me la llevo 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 me la llevo